Con un rifle atravesado Dice que soy de cuidado Es cierto, no sé resolver 07 va en las cachas De su personalizada estilo Pa' billetes hacer Juliaca en segunda casa Y mi pari no me respalda y bien Primo Kenneth nunca falla Igual el apoyo de aquel coronel Con el que estoy al 100 Tengo gusto por las armas Ni se diga pa' las damas Cuento con un don especial Cuando quiero enamorar La suela roja y de marca visto Y no se ocupa más La güerita es mi consentida Y aquí se lo hago saber Lo que quiero lo he tenido Y hasta ahorita todo marcha bien Pues la supimos hacer Música Música Los 21 no a completo más Soy muy buen elemento El güero lo puede asegurar Mi espada por un ladito Y M4 preferido al viento Me gusta disparar Tiro al blanco allá en los cerros Y la puntería se me da Música El parque aquí es lo de menos Por eso no me de preocupar Aquí cargo de más Música De táctico voy vestido Cuando se asoma el peligro Brinco Pues me hace defender Los radios están al tiro Y los puntos prevenidos Listos Pa' lo que toque hacer Con sentido del padrino Y mando un saludazo para él Música 07 es la clave Y como el junior Me conocen bien Música Y en California me ven Música Música